Efectivamente estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires, anoche estuvimos en la ciudad de San Nicolás, en una charla, debate en la sede del sindicato de Luz y Fuerza. Bueno, ahora estamos en Salto, dentro de un rato cuando terminemos aquí vamos a seguir a Chivilcoy. Bueno, la idea es reflexionar con los ciudadanos, los vecinos, los militantes de distintas expresiones políticas en torno a la situación de la Argentina, que desgraciadamente uno no puede decir que está en su mejor momento por el contrario, en este primer año ya casi de gobierno, el país ha retrocedido, esto es lo que ocurre en general con los gobiernos conservadores y de derecha, siempre te devuelven al pasado, por eso estamos discutiendo otra vez alrededor del ajuste, por eso hay muchos compatriotas nuestros con la angustia de poder perder sus empleos, por eso muchos argentinos que salieron de la pobreza han vuelto a la pobreza, por eso también estamos otra vez llevando adelante un sobreendeudamiento externo que financia fuga de capitales, pero bueno, se trata de salir de esta circunstancia y encontrar una alternativa para el 2017. Bueno, ¿cuál fue su decisión para estar más del lado del justicialismo que del radicalismo? No, yo estoy del lado de políticas que se llevaron adelante a partir del 2003 y además precisamente me alejé del radicalismo para seguir siendo radical, para seguir siendo irigoyenista y alfonsinista, porque la cúpula del radicalismo decidió atar el destino del partido a una restauración conservadora que es absolutamente incompatible con su identidad nacional, popular y democrática. Si uno quiere comparar, por ejemplo, el gobierno de Macri y con el gobierno de Irigoyen, Ilia y Alfonsín, a la vista salta muy claramente porque yo me fui del radicalismo. Nosotros lo que propiciamos es reunir los que pensamos parecidos en un mismo espacio. Hoy las camisetas que cada uno de nosotros lleva puesta con orgullo porque nadie reniega de su pasado, tienen un valor relativo. En la Argentina se ha terminado el bipartidismo ya hace mucho tiempo, ahora hay bifrentismo como en el resto de América Latina y de lo que se trata es de reunir lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, de la centro izquierda y muchos compatriotas que nunca van a pasar por un partido político pero comparten con nosotros la filosofía de un país independiente, autónomo y de una sociedad industrial solidaria e inclusiva. Y en ese camino estamos creando un espacio de ese tipo porque reitero, hoy no importa la camiseta, sino la vereda que se transita con esas camisetas. Y en la Argentina hay dos veredas, la vereda del Proyecto Nacional Popular y la vereda del Proyecto Conservador y Neoliberal. ¿Cuál sería el proyecto en el 2017? Bueno, en el 2017 se trata de recuperar lo que hasta aquí se ha ido destruyendo, restablecer el funcionamiento de una industria que hoy está ociosa en punto tal de que la propia Unión Industrial Argentina que vio con simpatía la llegada de Macri al poder, ha reconocido que hay un 40% de la industria nacional ociosa, paralizada, en algunos rubros supera esa cifra, el 50% o el 60%, recuperar el trabajo de los argentinos, volver a fortalecer el consumo. Precisamente frente a esta circunstancia internacional que se está viviendo, ha quedado al desnudo que el gobierno de Macri nos ha transformado en un país muy vulnerable. Hoy tendríamos que tener una industria fuerte, un consumo grosso y además un endeudamiento limitado y ocurre exactamente lo contrario, se ha destruido el consumo, se ha destruido la industria y nos estamos sobreendeudando. Para que ustedes tengan una idea, en estos 11 meses del gobierno de Macri, la deuda externa de la Argentina ha crecido en 45.000 millones de dólares. En términos nominales, reitero, en términos nominales, significa exactamente el mismo endeudamiento que en 7 años tomó la dictadura militar.